¡Suscríbete al canal! 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 Podré romper el corazón de piedra Que está abajo Esto no se puede romper Te imagino que podremos pillar este corazón ¿No? Porque si esto es piedra Es un corazón entero Ok Cuatro garzoncillos Me gusta Y por favor el screen shake Amigos desarrolladores de videojuegos Si me estáis viendo Por favor añadid opciones a las opciones Por eso se llaman así ¿Vale? Volumen de la música separado del volumen normal Screen shake y esas cosillas A ver Ah mira puedo abrir aquí Ah mira donde estamos Ahí hay un camino Puedo cargar la espada Royal Link No Creo que Tenemos equipamiento No No hay una ventana de equipamiento Au ¿Por qué hay algo? No Entiendo que por aquí no puedo saltar ¿verdad? Genial Habrá algún objeto para saltar Aquí hay dos escaleras Espérate A ver Este bicho loco Es tanque Muy tanque No puedo subir por ahí Vale por aquí nada Es igual Camino secreto Vale Abajo Mira por abajo también hay algo Hay poco Frame de vulnerabilidad Por lo que veo Bastante poco Por aquí nada Ah por aquí no hay nada Por aquí no es entonces Entonces es por abajo Por aquí ¿no? A ver Estoy moviendo esto A ver si solo muevo para arriba Troleo ¿no? Eh hay un corazón ahí ¿Cómo se pilla eso? ¿Cómo se pilla eso? ¿Cómo se pilla eso? ¿Cómo se pilla ese corazón? Vale un momento Ah que no puedo volver por aquí He troleado Otra mazmorra Quita niño Hostias Algunos enemigos son pesadísimos No puedo Hostia Al final me muero Entiendo que esto es Hacia allá Claro Madre mía Son pesadísimos Algunos A ver si habrá secretos Debajo de estas piedras Podremos ganar poder En el arma Laberinto No por favor ¿Qué hay por aquí? Eso es para volver Seguramente Ahí está el cofre del boss Vale se lo puedo ¿Qué ha pasado? Se me ha minimizado Tío a veces se me minimiza El juego random Pero este y todos Espérate No puedo Esa roca no la puedo mover ¿Cómo he venido yo por aquí? Ah por aquí Claro ¿Cómo salgo de aquí? Vale He saltado por detrás Y me he dado toda la vuelta Y ya está Me ha costado un poquito Estas rocas No sé si puedan llegar A dropear algo Para la parte de comida Yo creo que no Dale no Abre Ahí está No habría Coño No sé si me he dejado algo No sé si me he dejado algo ¡Eh! ¡Vaya hostia me ha dado! Hostia es difícil evitar daño Tendrá segunda Vale tendrá fases Esa 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 Te she Estás Ś Estás Eso Muere Approces Para Fuentes Quéd injust perseverance Quédate Quédense Quédate 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 Ya está, ¿no? Bueno, otra fase más Creo que aquí nos va a dar el gancho Porque mira, de roca roja a roca roja Hay un camino ahí arriba, ¿eh? Fácil, ¿no? Ese es el gancho, papi Pues nos queda... ¿qué? ¿El boss final o qué? ¿Cómo lo uso? Así, ¿no? El putísimo gancho, señores Lo que... Un segundo ¿No hay piedra de corazón? A ver ¿No hay alguna piedra de corazón en este mapa? No, no hay Qué raro, ¿no? Ya no puedo salir por aquí Pues no hay, la verdad Raro Vale, ¿cómo hacemos esto? Así, así, quizás No, así no es Es que arriba no puedo mover ninguno ¿Cómo lo hago, tío? Aquí tampoco puedes mover ninguno ¿Cómo llegas a esa piedra? A ver, ¿puedo mover esta? Y esta para acá Quizá ¿Esta la puedo mover para arriba? ¿O la debería mover hacia arriba? Esta hacia abajo Ahí está Bien, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con el gancho? ¡Eh! Los enemigos son muy pesados Falta iframe de invulnerabilidad Un poquito Otro más Un poquito de iframe de invulnerabilidad No estaría mal Vale, porque hay algo que nos falte Hay que ir a la montaña, ¿no? Y ya está A ver Por aquí, ¿no? Pues esto tiene pinta de ser el último mapa ya O sea, no hay más escenario Espera un momento Lo tuve que haber bajado Lo va Vale Listo El tío es la morra ¿Sí? ¿Esta roca se puede romper? No Fácil Por aquí Supongo Y aquí podemos mover Este Y este, ¿no? Por Dios Los enemigos son pesadísimos, tío Un nivel exagerado Este no podemos moverlo Esto es para volver, posiblemente Vale Me doy con todo, coño Ok Uf Mira, una cosa que yo quitaría Es que el enemigo El personaje se choque con absolutamente todo el rodar ¿Sabes? Simplemente que siga la animación y ya está Para que no corte el ritmo Pequeños cambios Pequeños cambios Sin más Eso Entiendo que eso es Un checkpoint ¿No? ¿Y esa roca de ahí? Mmm Desde arriba O sea O sea Tiene Una distancia infinita Joder Perfecto Esto hay que Despejarlo entero Ay, por favor Como el pico en la boca Abre Que no sé cómo abrirlo, la verdad Abre Hay que romperlo todo Tiene forma Ah, claro Tiene forma de llave Vale El suelo tiene forma de llave Te indica que hay que romper Claro Lindo ¿Dónde estaba la puerta del boss? Era por aquí, ¿verdad? Me lo he cargado No era mi intención Creo que era por aquí ¿No, señores? Sí Ah, no Por aquí no Ah, aquí Me piro Quita Por aquí tanto serpientes Solo hay serpientes Entiendo que esto Te lo devuelvo o algo No Ah Vamos a ¿No? Vale Puedo pegar con el gancho Desde cualquier lugar Ah, sí que puedo devolverle Los proyectiles Es que antes no me dejaba, tío Espérate que al final me mata, ¿eh? Opa, niños Porque puedo devolver Uno sí y otro no No puedo esquivarlo, tío Quédate quieto, porfa Déjame acabar, tío Sin morir Ah Si devuelves una Si devuelves una Si devuelves una Les tuneas Me voy a acabar cuenta Coño, me ha costado más este Que los demás No es difícil El perro ¿Ya está? ¿Ya me lo he pasado? No te creo Está lindo ¿Ahora tengo que decir música? Joder, me ha durado 20 minutos Supuestamente dura una hora la isla A ver, está lindo, ¿eh? Ya te digo Es una Es un homenaje Es una oda Al The Ring of Zelda A Ritur de Paz Seguramente es el juego favorito Del desarrollador Y ha dicho Quiero hacer algo Para homenajear Mi juego favorito No sabes Ah, se van de la isla Rumbo hacia la torre Pues hay que probar la torre Gente, tengo un dolor aquí atrás En las cervicales No sé si es por la silla No sé si es por Dormir mal Eres asombroso Ahora prepárate para la torre Venga, vamos a la torre Igual eso simplemente era el tutorial Level 0 Ah, tengo los ítems, ¿eh? Vale Lo que tengo son los corazones Ah, vale Esto será una especie de De modo Bueno, iba a decir roguelike Pero Desafío Vale, aquí hay que jugar Con un poquito más de cabeza Hostia puta Va subiendo de nivel Aquí hay que tomárselo Un poquito más con calma, ¿eh? No puede ser Hostia, he perdido todo ese dinero Pero No puedo pillarlo El dinero Sube de nivel Uh, esto me mola Eh, más rango de atracción Supongo Pico más Comida No sé qué es el imán No sé qué es el imán ¿Todo que es rango de recogida? Quiero creer que es eso Rango de recogida, ¿sabes? Bien Podremos conseguir vida máxima Sala de comida esta Esto me mola, ¿eh? Una vida más Esto es gancho ¿Pero gancho qué? Más que daño Puede ser Nada, voy a pillar vida No me ha dado nada Ah, medio corazón Me ha dado Vale Dios mío Te meten unas tacleadas A los bichos El oro Buenísimo Esto es jodido, ¿eh? Vamos uno por uno El problema es ese ¿Cómo pillo este dinero, tío? No puedes, ¿eh? No puedes pillar este dinero Sala de comida y sala de dinero Más defensa Más ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Coño Un arma O sea, un hechizo Me mola Eh, pues este modo me flipa Venga ya, tío Que no estaba muerto Se ha tanqueado dos hits No carguéis así, tío Es que no No dais chance Es que Hace falta un escudo, tío Me hace falta un escudo Voy a curarme Hace falta un escudito Para repeler Los Los ataques enemigos Yo creo A ver si pillo eso rápido Vale Mierda Increíble que Las arañas Sean los enemigos Más difíciles del juego Más difíciles Más peligrosos La palabra es peligroso Bien Gente, llegamos a nivel 100 No sé si esto será procedural O estará Diseñado así Cada nivel y tal Cada piso O sea, no he subido nivel Joder ¡Ay! Los pinchos ¡Ah! Por Gilil Vale, se lo puedo lanzar De uno en uno Tiene que haberle matado a distancia O sea O sea, daño también sería importante subir Es que me voy quedando corto en daño ya Vale Me estampo con los pinchos Ok Hay que calcularlo No pensé que fuese posible Esta parte con los pinchos No, hombre, no He perdido dinero ahí ¿Habrá cosas aquí? Sería bien, ¿no? Que haya Tiene forma de calavera esto Vale Velocidad Otro orbe Habría elegido daño Si me lo hubiesen dado Pero dos orbes Es muy top Estaría guapo Que haya voces Mierda Bueno Habrá voces Ojalá, tío No creo que sea procedural Porque cada escenario Está siendo más difícil Que el anterior Hostia puta Pero ¿A qué velocidad Serán esos pinchos? Qué barbaridad Enemigos Qué barbaridad Las putas arañas Parece una locura ¿Qué está pasando? Que son más tanques Los enemigos Creo que está pasando Que los enemigos Son como muy tanques Y me está costando La vida Matarles Uff Vale Hemos sobrevivido Voy a chuparla Loco Sí Son muy tanques Me falta el horror De daño Oh, qué horror De verdad Es que el combate La espada Tiene como muy poquito rango Dios Cuánto dinero Es mi enemigo favorito La araña negra La odio Pero Es la que más beneficio Te da Buenísimo O sea Son pichos todos ¿No? Me la he jugado Ay, que flipas Venga ya, tío Joder Es que Deja de chocarte Con todo Imbécil Al rodar Te chocas con todo Eres tontísimo Daño en el gancho Daño... Defensa Ni todo Daño, eh Porfa, please Me he cargado Allí arriba Sin querer Vamos cojonudos, eh Falta daño Pero bueno No le mandes Para allá Ay, por favor Pues nada Tendría que tirarme De vida Ah, vale Tengo un escudo ahí Daño Lo necesito, eh Ya veré Cómo me curo Es increíble Me estoy estresando Un nivel Porque la espada Tiene muy poquito rango Tío Yo habría puesto bosses, eh Cada X Un boss Habría estado bien Cago en tu Es que Además las ves venir ¿Sabes? Se quedan quietas Un rato Y luego cargan Pero aún así Me la lían, tío Déjame ir para allá Voy a ver otro orbe Está cojonudo el orbe Está muy cojonudo Hostia, durísimo El otro disparándome Es una movida Esto Que flipas Vale, tomar por culo Me está costando la vida, tío A ver Dame 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 curación Por favor Te lo pido A ver si me bajo un poco más Te arruinas, ¿no? Tengo que estar bastante pendiente Cuando el enemigo O sea, cuando las arañas Avisan para cargar ¿Sabes? Por favor Por favor, me dejas ir No debería ser difícil esto, ¿verdad? Ya, ya Tío, que falso Es como una especie De modo roguelite Me flipa, tío No puedo pegar ese oro Qué pena Joder No te puedes dar la vuelta Y disparar O sea, pegar Dios mío Está bugeadísimo Casi me muero Me curo Bugeado no Eso es lo que responde Un poco raro Nivel 11 voy Ya cuesta el horror Subir el nivel Y gastando muchos niveles En curarme ¿Dónde estoy? Las arañitas Son lo peor que hay Acá limpia pinchos ahí Hay muy pocos enemigos ¿Verdad? En el juego Hay muy poquita variedad Bien Así consigo Daño, tío Bien Este mapa me parece injusto Porque no puedo lootear Bueno, así que puedo Pero Estamos muy risky ¿No? Lootear esto Hostia Puta Esto es una movida Esto es una movida Estoy muerto aquí ¿Cómo te mato a ti? ¿Cómo hago esto? Ah, muy bien Genial Ah, vale Piso 44 Reintentar Venga Vale, vamos cojonudo Joder Deja de estamparte Con todo Ay, Dios mío Tío Es que no puedes No puedes rodar Porque se estampa con todo Hay unas hitbox En este juego Perdón Por ponerme así Pero es que Es estresante O sea Tu personaje en la espada Tiene unas hitbox De mierda Pero luego Para rodar Te estampas Con toda la superficie Del juego Mira, tengo uno de escudo Dos de espada Y medio corazón Es lo que ya he pillado Por ahora Dios Lo reviento todo De una velocidad Espectacular Gancho Velocidad Corazón Vamos a pillar Velocidad Velocidad Supongo De esas recompensas Lo mejor es la velocidad Porque Por lo demás Parece bastante basurilla No 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 puedo intentar Hacer mal chulo ahí Vale Esta partida Con más daño Me está molando ¿Dónde soy? Aquí abajo ¿Es posible que sea El mismo escenario? Sí, ¿verdad? Me parece buenísimo El escudo, tío Te he mitigado Un ataque entero O sea, un hit ¿Daño? Medio corazón Voy a pasar del orbe azul Yo creo El orbe azul Me ayuda sobre todo A desviar proyectiles Pero poco más Yo pondría una mejora extra En este modo de juego Que es ganar más oro ¿Sabes? Una mejora extra Que ganes más oro Para que la experiencia Se multiplique más rápido Estaría guapo Quería el dinero, tío Bueno Bueno, me acaba de riegar aquí Para chupar oro ahí Pero Me ha salido el tiro Por la culata, tío Otro escudito Está cojonudísimo Calla, tío No A ver, entiendo que aquí Así Así no me pierdo el oro Genial Acabo con vosotros Para no perder el oro Ahí está Ideal, ¿no? Este es frío oro Tres de ataque Tengo que pegar unas hostias Claro, ¿cuántos niveles Tendrá la torre? No, aquí en el fondo Morimos en el A44 La 44 Será la última La última ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántas serán? En total Vale Matar de un hit Me parece increíble Hay que dar Todas las mejoras De daño que consigas Absolutamente todas Mira como reviento Con el daño Por favor, quita de en medio ¡Ah! Casi lo pillo Casi lo recojo todo Defense Defensa Ahora podemos recibir Tres hits Gratis En cada zona Es muy buena la defensa también Defensa Tío, defensa y daño Es la clave Y corazones Si puedes Pero donde Donde no debes gastar Absolutamente nada Es en comida O sea, no puedes darte vida Al subir de nivel Es un nivel perdido Nah Es una cagada Y jugar con calma ¿Eh? Como estoy haciendo yo Jugar con calma Señores Eso es clave Y que haya muchas arañas negras Que dan una cantidad De experiencia De putísimos locos Orbe Pico Atracción Me llevo los orbes El orbe Quieras o no Te ayuda a devolver daño No está mal Shit Hombre, no me pongas aquí El oro A mí me da que son 100 pisos No sé por qué me da a mí Que son 100 pisos Es un número perfecto ¿No? En esta clase De modos de juego Vale Medio corazoncito Está bien Está cojonudo Vamos Au Me gusta el modo torre Me está molando muchísimo El modo torre este Aquí ya no les mato De un hit Por favor Quita de en medio He hecho lo que he podido Es que este oro debería venir a ti Que se quede ahí Qué injusto Igual que este, ¿no? Aquí Eso no puedo pillar Piso ¿Qué piso hoy? 40 Vale Morimos en el 44 En la ruma anterior Eh, vale Otro garzocito Está bien Habría preferido daño Mil veces Dale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, estoy matando Es turbio este juego He estado matando animales Luego resulta que son animales, claro Y luego me los como Ha vencido la torre y salvo a la isla Pues ya está Gente, ya está Me ha durado menos de una hora La isla, la torre Récord de altura, piso 51 Ya está, no hay más, ¿no? Vale Señores, Castaway Me lo he pasado entero Es un juego muy lindo Se nota que está A ver, es un homenaje clarísimo A Link to the Past Yo he esperado una aventura más larga Con su mazmorra, su progresión Más Zelda Pero es algo más teeny Más tiny, sabe Más petit Está lindo Y también más para niños, yo creo Aunque bueno, eso me da igual Es un juego muy bonito Es un juego chulo Pero una horita de juego Por siete pavos Me duele un poco Es una experiencia Y para tocarte un poquito La nostalgia Y poco más Pero bueno, me lo he pasado Espero que os haya gustado Dejad un like Y vente a Twitch Que está en la descripción Señores, estamos ahora Retomando los streams Porque he estado Dos semanitas de chill Porque hacía mucho calor El puto verano Pero ya estamos retomándolo Así que Pásate Chao Chau 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 Gracias por ver el video.